¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿De qué don la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Dice María Como el agua en el río hacia el mar ¿Y si no auror, tu amor, o tu amor? ¿Qué opinamos sobre si las horas que ya no de index venta? ¿A dónde fue el corazón? ¿Cuántos días no sabíamos amar? ¿Y aire que llegarán desde el mar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? Los besos que supimos una noche dar Lo de que duro pasado que no volverá Y los días que vivimos en cualquier lugar Como todos se van Como la alegría se va Y no van como todos se van ¿Cómo dice? El tiempo que pasamos con te ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los días que sentimos al mar El aire que ha llegado desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tiempo que pasó Y no superé Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? El tiempo que pasó Y no superé Y no superé Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! Deberrindo mi corazón Deberrindo mi corazón Por tu te TFIA No me DA DE SINHA